Primero, si me veis mala cara y un poquito de ojerilla, he pasado una noche un poco jodida con una hemorroide que me ha salido. Segundo, Spiriman es el perfil que yo me creé en las redes sociales y que registré para proteger mi imagen tanto en la comunidad económica europea como en muchos países a nivel mundial, como pueden ser Estados Unidos, China, Australia, etc. A parte, yo puedo denunciaros a muchos por defender mi honor profesional, porque muchos comentáis por las redes posibles actos negligentes como ejerzo mi actividad profesional. Todos aquellos que estáis libremente manipulando mis vídeos, es decir, en vez de compartirlos, y si son muy largos tenéis que fastidiar, porque podéis compartir mis vídeos y así los autorice a todos los medios de comunicación. Mis vídeos íntegros. Pero nadie os ha dado ningún derecho a coger y sacar un vídeo de los míos y poner un trozo y montar vídeos para desprestigiar mi mensaje o intentar simplemente ponerme a los pies de los caballos. Hay ya varias condenas a personas, a periodistas, a políticos, que superan incluso los 40.000 euros de multa en alguno. Así que todos aquellos que habéis estado haciendo esto, tanto vulnerando mi honor profesional como mi derecho de imagen, estáis siendo denunciados desde hace tres días en los juzgados. Así que recibiréis las consecuentes denuncias y no vais a tener escapatoria. Tercero, un té rápido, a mí muchísimas empresas a nivel mundial, me lo están ofreciendo a 8 euros. Y me están ofreciendo millones de té rápidos. Las mascarillas FFP2 que nos protegen de esta epidemia están a 1,85 o 1,90 en el mercado. Fijaros si el gobierno español, junto con la oposición, comprara por cada persona un té rápido y una mascarilla que sería la mejor forma de protegernos, el costo sería ínfimo a lo que realmente le está costando al gobierno español el haber tomado decisiones lentas y irresponsables, que simplemente se basan en la inmunidad de rebaño. Ellos lo que quieren es que todos nos contagiemos, que muchos muráis y ahorrarse ese dinerillo que necesitan para ellos mantener su sistema de partido. Y cuarto y último, el 26 de enero podéis ver mis publicaciones como en Granada, que tiene uno de los monumentos más visitados por los chinos, que es la Alhambra, tuvimos pacientes con sospecha de coronavirus. Un atobú entero enclaustrado en un hotel que venía de la zona de cuarentena de China. ¿Por qué China, con aquella epidemia, permitía salir a sus ciudadanos para visitar países por ocio? Cuando el resto de países, como estáis viendo a nivel mundial, con esta pandemia, tiene su aeropuerto cerrado y no podéis viajar ninguno. Este gobierno español de izquierda, por alguna razón en especial, no le interesa que este país salga de la crisis, como muchos me preguntáis soluciones, yo os digo. Este país, ahora mismo, con un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos de izquierda, están actuando igual que un antiguo dictador que se llamaba Franco. Y es intentar a todos daros una renta básica universal para callaros la boca, mientras ellos vivirán de puta madre, en vez de luchar contra la globalización y aprovechar para no depender de China y no depender de ninguna potencia y que nuestras empresas sean de aquí, que contraten a gente de aquí, que los productos como este, Terrapido o cualquier cosa, se fabriquen aquí, con sueldos dignos para la gente de aquí, de nuestro país. Así que ahí lo dejo. Yo no soy el que tiene que arreglar el país. Yo simplemente os digo que al final, todos aquellos políticos que os representan, tanto de izquierda o de derecha, todos actúan igual. El poder corrompe y realmente no estamos representados. Eso es por lo que tenéis que luchar. Tenéis que luchar por vuestros derechos, por la verdad y por vuestra gente. Yeah.